Nadie sabe quién robó este pollo. Un hombre se pasea por ahí con un pollo y nadie se deja en él. Si queréis salvaros, decidle quién robó el pollo. Sigue sin saberlo nadie. ¿Fuiste tú? ¿Tú cometiste el delito? No, señor. ¿Pero sabes quién fue? Sí. ¿Quién? Él. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?